El proyecto de la planta potabilizadora es algo muy importante para la ciudad de Durango. Gracias a las gestiones que ha realizado desde el inicio de su administración nuestro señor gobernador, el doctor Esteban Villegas, pues bueno, finalmente se puede tener el anuncio de que se va a realizar esta inversión, que bueno, es una inversión que va a venir a complementar y asegurar la distribución del abasto de agua durante una buena cantidad de años. En primer lugar, complementar, ¿por qué? Porque bueno, la idea es que se utilice en forma simultánea tanto el agua superficial como el agua que tenemos de los pozos. Esto es algo excelente porque en el uso del agua superficial, bueno, sabemos que no siempre tenemos disponibilidad completa por las lluvias que a veces escasean. Entonces, depender nada más del agua de una presa para una ciudad, pues es algo muy complicado. Pero también depender únicamente del agua, de los pozos, pues es algo complicado, es algo complejo, en función de que se va dando el abatimiento, los matos freáticos, tal como es el caso del Valle del Guadiana, el acuífero del Valle del Guadiana, que bueno, tiene un importante abatimiento. Entonces, el tener esa posibilidad de hacer una distribución basada en dos fuentes distintas de aprovisionamiento, pues es algo excelente, es algo excelente porque permite hacer una planeación adecuada y garantiza que tengamos agua suficiente en cantidad y calidad. Pues yo diría, en mi caso, ya cuando se cristalice este proyecto, pues tal vez para los próximos 40 o 50 años. Entonces, algo sumamente notable, claro, depende de nosotros, depende que la cuidemos también, depende que no la desperdiciemos, porque estamos viendo claramente que en ciudades tan importantes como ya pasó en la ciudad de Monterrey y que sigue el problema, no se ha resuelto, o lo que se avecina, la gran crisis del agua en la Ciudad de México, que se dice que alrededor del día 27, 28 de junio es el día cero, es decir, cuando de plano no va a haber agua casi casi. Pues digo, ante esas situaciones críticas, nosotros depende que seamos de las pocas ciudades competitivas, incluso en materia de atracción para la inversión, en función de que sí vamos a tener agua. ¡Gracias!